11 ligas de todo el país y cerca de 56 jugadores fueron los participantes del campeonato juvenil de ajedrez categoría sub-18 que se llevó a cabo en Cali y que dejó como campeones en individual y equipos a las delegaciones de Valle y Antioquia. Una casilla, el campeón tanto masculino como femenino tendrá el derecho a participar en la gran final de mayores que da casillas hasta para la Olimpíada Mundial que se va a realizar en Tronso, Noruega. En el certamen que tuvo el patrocinio de Inter Valle participaron 20 mujeres y 36 hombres, jóvenes que desde muy pequeños se vieron involucrados por este deporte lleno de disciplina, perseverancia y concentración. Llevo 10 años jugando ajedrez, yo empecé a los 5 años y todo fue gracias a mi tío que me puso un problema ajedrez y como que tuve talento entonces inicié mi carrera ajedrez. Antioquia, Bogotá, Bolívar, Risaralda, Tolima, Nariño, Cundinamarca, Caquetá, Meta, San Andrés, Magdalena y Valle del Cauca participaron del campeonato juvenil de ajedrez que fue organizado por la Liga del Valle y avalado por la Federación Colombiana de este deporte. Gracias.